Hola, ¿cómo estás? Oye, ¿alguna vez has empeñado? No, la verdad no. ¿Por? ¿Qué no sabes que Nacional Monte de Piedad ahora tiene otra forma de pago igual de atractiva que la clásica? Ahora también tiene pagos libres. Así es, paga cuando quieras, lo que puedas. Y paga menos. Es más fácil, y así te puedes organizar mejor para hacer tus pagos. Tú eliges cómo pagar. Ofrecerte más opciones de pago es darte el mejor trato. Nacional Monte de Piedad. El mejor trato.